Y quien iba a pensar que ahora yo estoy cantando Que con mi amigo el Juan pisamos un escenario De poderles cantar a la gente y a mi barrio Lo hacemos de corazón y sin pedirle nada a cambio Y quien iba a pensar que ahora estamos cantando Que con mi amigo el Juan pisamos un escenario De poderles cantar a la gente y a mi barrio Lo hacemos de corazón y sin pedirle nada a cambio Pero mi progreso en este tiempo que pasé Mi primer tema en un evento fue que canté Lograr los frutos me costó pero llegué Y ver que puedo y también que me sale bien Yo represento a la dupla monobloquera Que paso a paso en cada show deja su huella No me importa que hablen de mí que tire mierda Voy a seguir y no parar hasta que muera Y tengo claro que soy de la nueva escuela La sangre tira y la familia se respeta Primero lo primero y eso tengo en cuenta La vida es corta y se disfruta a su manera Y quien iba a pensar que ahora yo estoy cantando Que con mi amigo el Juan pisamos un escenario De poderles cantar a la gente y a mi barrio Lo hacemos de corazón y sin pedirle nada a cambio Y quien iba a pensar que ahora estamos cantando Que con mi amigo el Juan pisamos un escenario De poderles cantar a la gente y a mi barrio Lo hacemos de corazón y sin pedirle nada a cambio Rutina diaria, andar en la calle quemando Pinto freestyle y de a poco se van sumando Estilo musical, clasificado, rap de barrio Somos lo que somos y los viola van progresando Yo estoy contento por el lugar de donde vengo Monobloquero y a todo suyo represento Yo soy sincero en cada tema que presento Vación, adrenalina, dejo de lado los nervios Es un comienzo para empezar esto de 10 Es lo que quiero, lo valoro y no quiero perder A muchos les cuesta, a mi me falta aprender En el tiempo un proceso furioso, doy que poner Detrás ya terminada, después disfruta el placer Marihuana y cerveza mientras que escucha el cartel Hay algo que me cuesta pero que supe entender Soy libre para hablar, callar y escenario romper Y quien iba a pensar que ahora estamos cantando Que con mi amigo el Juan pisamos un escenario De poderles cantar a la gente y a mi barrio Lo hacemos de corazón y sin pedirle nada a cambio Dale la dupla Huancho 2015 Chámer en la producción Jamer en la producción Barn Barrio La producción de Barrio La producción de Barrio La producción de Itamón